Aquí vamos Estoy un tanto preocupado pero no hay problema No se pongan sentimentales que Más adelante podremos hacer Podremos llorar todo lo que queramos Porque estoy seguro que esto va a terminar Mitad final feliz, mitad final triste Estoy convencido Oh y ahora que Oh colonia 6 Ahora no son Menkon Ahora son Teletias Está complicado No es cierto Es sort Son los cara Yo dije sort tiene cuerpo nuevo Pero no Ahora sí Mekon de alto poder Qué bonitas son las uniones Qué bonitas son Y mientras aquí A punto de hacernos encima Qué bueno saber que en colonia 6 Tienen a los cara para defenderlos Están listos Están listos Porque yo no Tienes que ¡Dosoros! ¡Dosoros no es genial! Me ha sido al principio para que me trabajara a la Zanza. Y si usted también le trabajaba a su estrellas. ¿Verdad? ¡Dosoros! 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 ¡Dosoros, Madagascar! ¡Dosoros! ¡Dosoros! al fin se reveló la verdadera cara de este cretino ¿se cayó el tipo o qué? no tal vez solo dio un mal paso Dixon el discípulo no eres nada Dixon me he enfrentado a más rudos que tú ya sabía que iba a ser así tanto circo para esto es decepcionante y no lo digo porque no sea un reto en sí si es un reto nivel 80 solamente que yo estoy bien bien fortificado ya mis personajes están bien entrenados ¿cómo estoy gozando de hacerle daño a este cretino? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es eso? 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 Bien dicho ¿Qué es eso? 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 ahora te las luces los dejo noqueados, no se preocupen, ahorita los ayudo ánimo equipo, hay que hacerlo sufrir lo mando a volar eso puf oh cielos calma calma, si podemos salir de esto, se pero todo normal, creo yo, todo normal excelente, ya charla nos recuperó, destruimos su intención asesina y todo va bien ya cuando te pones a luchar así de feroz significa que ya estás viendo a san pedro por el otro lado entonces Dixon no hay problema, no hay problema, estamos bien ay cielos si está doliendo, hay que llenar la barrita porque nada más me queda una eso se está desquitando con charla que es la que menos tiene defensa de los tres y claro la curadora como siempre necesitamos más barritas porque ya nada más nos queda una eso sí eso sí se puede bien cómete esto oh hey cuando llenamos nuestras barritas tan rápido que eso es genial buen intento pero te voy a noquear antes de que hagas eso ahí está espero que este ya sea tu fin es tu fin que sea no 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 ya me da ya me por eso no 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 se puede ser un buen amigo. ¡Vamos! No hay que ir a la vida hasta que se deshacen. ¡No se puede! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Zanza! ... ... ¡Suscríbete! ... ... ... ... ¡Gracias! ¿Qué pretenden? Que sienta lástima por él, ¿no? ¡Vete mil veces al infierno! ¡Gracias! 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 es el mismísimo espacio mi hijo acostúmbrate y disfruta de toda su gloria Munkar Espíritu estamos en el mundo astral pues a ver qué tal me quedé con ganas de seguir pisoteando este bendito qué batalla tan increíble en un escenario igual de increíble hasta muerto no puedes hacer nada estamos bastante alejados de la tierra qué vista tan increíble júpiter ay mamá qué impresionante espíritu de sword lástima viejo me siento en alien en alien isolation a ver a dónde vamos esta vez a Marte supongo Marte espíritu de Teletia la que enfrentamos en magna no supongo que la siguiente parada es la tierra esto es la luna el espíritu de Godolt ahí está la tierra hola Godolt el esperpento de Sansa controla tu espíritu o es solo una prueba para entrenarnos y qué irónico que sea charla quien lo remate el esperpento de eliminación al ¡Ah! ¡Cimio! ¿Cómo estás? ¡Silk! Me estoy disfrutando. 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 ¡Ah! Es la armadura de Bayonis. Es la armadura de Bayonis. Así es. Es una trampa. Es una trampa. ¡Ay, qué amable! ¡Ay, qué amable! Me estoy disfrutando. Estoy ajar dos espaculares. No puede carrer. ¡Ay, las kon succeededes ¡Eh! Me toozura. El erróleo de la dusa. Solo el mundo es components en todas. ¿Qué te lees? Enternos�lamando por ella? Dereño de Deteraí. Que a lasBras desaparecar. Incluso el que saya hayan resultó el medio. ¿Yo no dijo? ¿Ah, ¿qué lees... ¡Suscríbete al canal! 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 que golpe tan devastador eso muy bien está en el suelo ahora a darnos gusto con él se levantó rápido tiene muchísimo nivel este desgraciado ahí vamos otra vez otra vez estamos en problemas no tengo barritas va otra vez por Shulk bazooka titánica 8 dice titánico pero es bazooka titánica punto le va a pegar a Shulk vamos nos va a lanzar todo eso donde está Shulk ¿dónde está Sharla? no la veo está del otro lado muy lejos ahí va oh un golpe fulminante bien a ver si esto nos protege pero no creo o quien sabe a lo mejor más o menos me dejó aturdido ¿alguien quiere quitarme esto? ¿qué ando noqueado? oh volvieron los guardianes hay que darle a plena potencia se está aprovechando su nivel infinito para esquivar nuestros ataques eso es trampa Sharla ayúdalo bien no Shulk todavía no vamos ni a la mitad no corrijo ya vamos a la mitad pero es desesperante Sharla está estirando la pata uff gracias ah si tenía que ser a ella ¿verdad? eso aún tiene esa intención asesina no, no le puedo parar nada no le puedo parar los pies ¿dónde está Shulk? ya te vi va contra mí no contra Sharla eso ahí te va un buen ataque eso eso estoy en la víspera vida justo a tiempo un esfuercito más ya casi lo tenemos oh el de atrás canalla eso esto es mucho no te ponen fácil pelear contra un dios va a atacar ya atacó ahora contra mí uff ay ya no la veo llegar gamers me están dando hasta con la cuchara eso pero de todos modos allá voy con la cuchara ¡Suscríbete al canal! 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 vamos, se está poniendo candente no quiero arriesgarme a utilizar el ataque de cadena porque quien sabe que puede pasar, ya ven nos destruyeron a Shulk y no teníamos para para revivirlo así que vamos a jugar prudente total, estamos a un cachito de ganarle es más por sanidad ya, ya debo usar la cadena y aquí no sale Zanza te vas a pudrir ya debo usar la cadena 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 ¡No, no! ¡Así no está bien! ¡Qué peligroso! ¿Esta voz? Muinas... ¿Qué estás diciendo? No hay ni miedo... ¡Sus monstruos en la tierra! ¡No, este es lo que la paz que está en la tierra! ¡Hasido que la gente se refiere al fin de la tierra! ¡Déjame, Cránz! Maldito estúpido. Maldito estupré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¿Una máquina creadora de universos? ¿Quién lo diría? Un universo sin dioses ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video